No sabrá, nunca sabrá, lo que es morir con la ansiedad No podrá, nunca entender, lo que es amar y lo que es ser Tus labios que queman, tus huesos que embriagan y que torturan mi razón Sé, que me voy a ser, que me enciende en pechos de pasión Estás en la verdad en mí, te siento en el latín, abrazador de mis hieles Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida, mi querida, así te siento, solo mía, siempre mía Tengo un comienzo de muerte, de fe en tu salida que no me entiendes ¿Por qué esa duda local? ¿Por qué me abre de sangrar? ¿Y en cada vez que siento el pasado? Sin embargo, el tormento, ¿por qué la sangre tendré? Y a cada instante, que brille amarte, quiero tus labios besar ¡Por qué te enteras, que brille amarte! ¡Por qué te enteras, que brille amarte! Que cuando tus ojos se le van a gritar, si no duerme en el interior Una borracha de amor Hermanos, hermanos de santo, caricia que me atran, a tus encantos de mujer Sé que nunca más, podría arrancar de pecho de mujer Te quiero siempre así, estás grabada en mí, como un puñal en la calle Y ardiendo y parcial, temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jajajaja! Venga, Aplausos ¡chedo! ¡¡ rooms! Muchas gracias ¡Qué link! ¡Qué lindo! ¡Qué счастье! ¡Qué pasión! Sí ¿iku Alright, no, un tono de botan ! ¡INEHek!